Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito, perreito Perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, pepe, perreito De esos que bailamos contra las paredes Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca y mami no soy como tú Me lobo el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él Y yo soy su arma secreta, uy Dime los premios, lo nuestro ¿Están ready pa'l taxi? Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final el cuento Y que es lo que te deje bien contento Don't you worry, tengo to' la noche papi Vamos apúrate, nos vamos del pari Hurry up que ya llegó el taxi Taxi, 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 taxi En la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi tiene el tanque full Un poquito de whisky con Red Bull Mara, J.J. Putty, andamos en doble baúl Porque clase de hultos me sienten un back to school Yo la Messi quiere que yo soy un tipo Si tú pagas el bill Eso está fantástico, hay yo chill Nos sigo matando en monche de White Kill Bill Y esas pechujitas, maramelas como el grill Hay que disfrutar, mamita, yo quiero vivir Si tú duras más que cinco años te doy un Grammy Ay, bendito From the 305, la princesa de Miami Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi Vamos a ver si tú puedes, baby En el carro tinteado pa' que no se vea Aunque choquemos, baby, don't stop Sigue, sigue, tenemos tiempo No pares, sigue, sigue Mami, llegamos a Miami ¿Qué es lo que tú dices? Que tú me vas a dar un Grammy Voy a chufarte el cable en el receptor Que tiene tu bular Y yo estoy bendecido, lo decía mi nani Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi Gracias, lo amo It's Mariah, baby Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el demo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no te dejo probar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando en Lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Ma, ma, ma sota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, se, se Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No beat music Ya Lo Le Ponce Me chichi El Guaynavichi Jej esquí Me ... ... ... ... ... ... ... ...